Buenos días Venezuela, nos encontramos aquí en los Altos Mirandinos, en la ciudad de Los Teques, en el sector nacional, precisamente cumpliendo las intrusiones de nuestro comandante presidente, como bien dimos inicio a partir del 15 de marzo, a lo que es la Feria Socialista del Pescado, que es la feria mediante la cual, por intrusiones de nuestro comandante presidente, le estamos haciendo llegar a todo el pueblo venezolano el acceso a lo que es al rubro pescado, especialmente por la cercanía que tenemos en la Semana Santa. Muy contentos aquí al calor del pueblo, porque todos estos operativos lo estamos haciendo al calor del pueblo y de manera estructurada, como lo decíamos en el día de ayer, en las actividades que teníamos el día de ayer y como todas las actividades que hemos ido realizando, donde distribuimos lo que es el pescado, los productos del mar y lo que es la preparación, por supuesto, de un plato en cualquier hogar venezolano. Nadie come pescado solo, todo el mundo come el pescado y para preparar el pescado requiere la verdura, requiere los condimentos, requiere la papa para hacer un puré de papa, requiere el arroz, requiere todo lo que es accesorio dentro de un plato para nuestro pueblo venezolano. Y por supuesto nuestro gobierno bolivariano, este gobierno que lideriza nuestro comandante presidente, en esa tarea constante de mantener, llevarle al pueblo venezolano la máxima suma de felicidad posible el acceso a los bienes y servicios, nos ha dado todas estas instrucciones al Ministerio de Agricultura y Tierra, aquí contamos con la presencia del Viceministro Cacén por parte del Ministerio de Agricultura y Tierra, al Ministerio de Comercio, quien articula también todo este trabajo, a nuestro Ministerio de Alimentación a través de nuestras redes Mercalpe, de Val Bicentenario, y por supuesto uno de los factores más importantes a nuestros consejos comunales, que son los consejos comunales, la estructura organizacional que está realizada en el pueblo, que está inserta dentro del pueblo y que nos mantiene a nosotros en monitoreo cuáles son los lugares donde debemos realizar cada uno de estos operativos, donde son accesibles para el pueblo venezolano. Aquí tenemos la Comunidad del Nacional, ¿no?, que es una comunidad bien populosa que cuenta más o menos como con 26 mil habitantes, ¿no?, de acuerdo a lo que estábamos revisando hace rato, y ahorita comentamos esos aspectos. Pero muy importante este trabajo, aquí lo podemos ver, un pescado de primera calidad, darle un espacio aquí para que podamos ver los precios de forma general, aquí tenemos los precios, cada uno de estos productos del mar que se están distribuyendo a través de nuestra Feria Socialista del Pescado, va con un porcentaje de ahorro promedio entre 62 y 67% de lo que podemos conseguir en el mercado especulativo. Porque sabemos, como comentábamos, que este tipo de actividad, lo que es el acceso a adquirir un pescado en un periodo de Semana Santa, se convierte en algo sumamente difícil para el pueblo venezolano, porque caen en manos, estos productos caen en manos del capital. Se convierte en, pasan de ser productos para el consumo de la población, pasan a ser productos para que algunos capitalistas obtengan dinero sin ningún tipo de control. Es por eso que nuestro Comandante Presidente constantemente nos orienta a todos los diferentes organismos del Estado para que nosotros realicemos este tipo de actividades. Pero yo le voy a pasar la palabra al señor Viceministro de Agricultura y Tierra para que nos explique cómo es todo el proceso, desde la producción primaria, desde la pesca artesanal de cada uno de estos peces, de estos productos, lo que es la producción primaria, hasta que el producto llegue aquí, al consumo de la población. Cómo hemos ido nosotros trabajando bajo ese liderazgo de nuestro Comandante para que todos estos productos salgan de esa cadena especulativa y le puedan llegar de manera directa al pueblo venezolano. Sí, buenos días a toda la comunidad nacional, a todos los venezolanos y venezolanas. Pues sí, precisamente, ministro y compatriotas, empeñados en ser soberanos, empeñados en ser soberanos en la política, en lo social, en lo económico y por supuesto ahora empeñados en ser independientes y soberanos en la alimentación. Es una estrategia sabia y sólida entre el poder popular, las comunidades organizadas, el gobierno revolucionario que diseña herramientas y estrategias para disminuir el acto especulativo y la acción intermediaria que lo que hace es enriquecer a unos pocos a costa de muchos. Entonces estas herramientas se convierten en crear y defender tanto al consumidor como al productor primario que son los más vulnerables de la cadena alimenticia. Es precisamente que a través del Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierra nos hemos empeñado en dignificar al productor primario. Ya el pasado 14 de marzo cumplimos tres años de la eliminación de la pesca de arrastre o retropesca. Aquella acción aberrante capitalista que eliminaba cualquier biodiversidad que pudiera existir cercana a nuestras costas. Entonces en búsqueda de esa dignificación de nuestros pescadores de las costas pero también de nuestros pescadores de los ríos hemos tomado acciones contundentes y revolucionarias para el beneficio de nuestros productores primarios que al final también se convierten en beneficio de nuestro consumidor final. También en ese acompañamiento integral hemos dignificado a nuestros pescadores y pescadoras de nuestras costas y nuestros ríos con la incorporación de los pescadores al Instituto Venezolano del Seguro Social. Aquella acción de que nuestros pescadores que, dicho de paso, faena en la actividad más peligrosa del mundo como una vez nos lo dijo nuestro comandante. Entonces en esa dignificación, en esa seguridad a darle a nuestros pescadores también hemos incorporado a más de 9 mil pescadores y pescadoras al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero también hemos trabajado, hasta hace poco tenemos una referencia de más de 13 mil pescadores y pescadoras que se están involucrando en la misión Amor Mayor. Aquellos pescadores de una avanzada edad que ya pasan a retiro pero que tienen el corazón y el espíritu joven y desean seguir transfiriendo ese conocimiento y esa virtud que les dio por muchos años la actividad de la pesca. ¡Gracias! ¡Gracias!